Soto Porque esto es freestyle Con la mente en blanco directo para volar Mis valores siempre firmes a la hora de comenzar Mis principios firmes para darte un buen final Tú no tienes un principio, no me intentes decir Que tienes la mente en blanco pero no sabes fluir El color blanco está perfecto para el gliss Para pintarte mi cuadro, Salvador Dalí Salvador Dalí, pero la verdad marco del comienzo La verdad lo noto pero bastante tenso Y pa' mí esto no es ningún esfuerzo Tengo la mente tan blanco que podría fungir como lienzo Este no me estresa, no me lo puede encontrar Solo me das vergüenza a la hora de rapear No tienes destreza para ser freestyle No tengo esfuerzo, tengo fuerza y velocidad Velocidad pero pa' ser sincero Le metí diez goles y este rapero ya lleva cero Y en el cuadro de modo verdadero Puro arte gordo al estilo de Botero Al estilo de Botero, mas no es para tanto Todo lo que tú me estás tirando solo es un espanto No es lo mismo una foto que un retrato Y tú no eres polo para caber en el marco Pero eres una mierda, no es lo mismo foto a retrato Una se vive y otra se recuerda Mejor ya abandona, las mejores fotos son las que están en neurona Están en las neuronas pero cale pa'l baile Porque con esfuerzo tú ni pasaste ese cipher Tú no lo recuerdas, no lo recuerda nadie Las mejores fotos y sufres Alzheimer Lo siento pero la verdad te mato en este día Es una anécdota que yo te contaría Algo que pasó en mi propia vida Mis mejores momentos no tienen fotografía No tengo fotografía y se va por la rama Me quieren contar cuentos que le cuenta su dama Acuérdate que el camino no te hace la fama Y Caperucita murió por buscar la manzana Por buscar la manzana yo te mandé pero pa'l ático Llegó el rapero más mágico Siempre rapea igual este fanático Lo mismo en todos los cuadros Es un chip monocromático Fanático con fanático Eso es muy básico Porque para rapear no lo vas a hacer tan rápido Rapeando me hizo mucho drama Puro un segundo Es un fotograma Es un fotograma pero en esta improvisación Hago drama Después te cierro el telón Oscar para el campeón Y de la olla te voy a sacar el frijol No, no la clavaste No seas tan mamón No te muevas así Porque andas de hocicón Le va a ganar un Oscar No por tu actuación Sino porque no es el resplandor Es el perdedor Tiempo, 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 tiempo Tenemos ruido ¿Qué hijos de puta, güey? Ruido para el jurado, pues ¿Quién se la llevó, pues? Se la lleva de moda Ruido Ruido para el jurado, pues